Carlos Guinan, nacido en 1889, es considerado uno de los arquitectos más importantes de Venezuela en el siglo XX. Inició su práctica profesional en Caracas trabajando en proyectos de viviendas privadas y a su vez fundó con el pintor Eduardo Borges el taller de artes aplicadas Guinan y Borges. Entre sus obras se encuentran Caracas Country Club, la Policlínica Maracay, la Policlínica Caracas, el Ministerio de Fomento, el Club Alemán y la Escuela de Aviación Militar. A su vez también la urbanización Propatria, el Teatro Boyacá, los puentes sobre el río Guaire, la Casa Gatman en la Florida y su residencia a Tapaima en la urbanización Los Chorros. En 1950 y 1953 fue profesor en la Universidad Central de Venezuela. Diseñó las capillas de los colegios San José de Tarbes del Paraíso y La Florida y propuso el Parque del Este.